Música Piensa vez princesita que al contemplar en tu imagen Juré amarte siempre con todo el corazón Y me hallé cautivado desde aquel instante De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros, dos faros matutinos Que alumbra mi camino y también has de saber Luceros mañaneros con rayos diamantinos Que alumbra sus fulgores a un bello amanecer Bella virgencita amada como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que es un rico fontana Y ese tu negro lunar, que tienes en la mejilla Es una maravilla, me embelezo el contemplar Música Tus rostros son rosados, cual pétalos de rosas Le da un encanto vivo a tu mágico lunar Y tu amable sonrisa, mi linfa primorosa Es fales amo que cura estas penas sin cesar Dios quiera que mañana de corazón unidos Nuestro destino guíe con toda felicidad Entonces Josefina, yo de cantarte un faro Mis más bellas estrofas con toda la eternidad Bella virgencita amada como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que es un rico fontana Y ese tu negro lunar, que tienes en la mejilla Es una maravilla, me embelezo el contemplar Es una maravilla, me embelezo el contemplar Es una maravilla, me embelezo el contemplar Es una maravilla, me embelezo el contemplar